En la granja La Laguna trabajamos diariamente para producir la tilapia de la mejor calidad en Aguachapán. Nuestros colaboradores realizan minuciosamente la clasificación y selección de la tilapia, que será transportada hasta la puerta de sus hogares, garantizando la calidad y frescura. Nuestros estanques son tratados constantemente para garantizar la inocuidad y el sabor de nuestras tilapias. Si usted aún no ha degustado nuestro producto, puede comunicarse al 7530-3362 para realizar sus pedidos al por mayor o menor o también visitar nuestras instalaciones sobre el kilómetro 103 y medio, carretera que de Aguachapán conduce a Las Chinamas. Será un placer atenderle.